Los claves de la democracia española han fracasado. La Providencia asistió a este gran tribuno de la vida política española. Imposible es disociar este atentado contra su vida de la situación trágica que atraviesa la democracia española. Mientras se restablece, repensemos su principal lección. Nadie como Alejo Vidal Cuadras nos enseña qué es la prudencia política. Pocos como él se han atrevido a cuestionar a los custodios de las leyes no escritas de un partido político. Y tampoco hallaremos un hombre político que pueda comparársele a la hora de desentrañar perversidades cometidas en nombre de los grandes principios. Nos descubre cada día que el tráfico con los principios, las virtudes y las palabras relacionadas con la verdad forman parte del normal decurso del género humano hacia su destrucción. La rebeldía cívica de Vidal Cuadras ha conseguido que la capacidad de sorpresa no sea una cosa de dioses, sino de hombres que podemos entusiasmarnos antes con palabras bien dichas que con acciones inéditas. Y es que el verbo ajustado a la circunstancia es ya acción, verdadera política. Quien afirmó allá a finales de los 90, ante la junta directiva de su partido, Siempre he visto la temeridad como un defecto, pero el exceso de prudencia nos puede hacer caer en la pusilanimidad. Puede recibir todo tipo de adjetivos y juicios, salvo que cree inteligencia y valor. ¿Cómo no reconocerse en esa sentencia de abejo? ¿Cómo no denunciar que la prudencia del necio acaba siempre el sufrimiento del inteligente? La obra política e intelectual de Alejo Vidal Cuadras está dirigida contra quienes hacen mal uso de la palabra prudencia y a favor, siempre a favor de los sufridores, de las víctimas, de las justicias, de lo políticamente correcto.